San Mateo Matzaco, comunidad de Izucar de Matamoros, se preparará para la 25 edición de la Feria del Elote. El presidente auxiliar señaló que será del 3 al 5 de junio, que la gente pueda disfrutar de la gastronomía y diversas actividades culturales. Vamos a empezar con un desfile el día 3 a las 3 y media de la tarde, para terminar a las 5 de la tarde con el desfile en la cancha del pueblo, la cancha techada de usos múltiples, donde vamos a coronar a la reina de la Feria del Elote, vamos a tener eventos culturales, eso es el día 3. Y los tres días vamos a tener todo lo que pueden ver aquí en la mesa de exhibición, de todo lo que es la gastronomía de los derivados del elote, de todo lo que se puede hacer con los elotes. El día sábado, igual, ahí no vamos a tener desfile, pero igual tenemos los eventos culturales, tenemos un baile de feria para terminar el día sábado. Se prevé que lleguen más de 15 mil personas a esta feria, que se retoma tras dos años de pandemia. Estamos pensando en alrededor de hasta 15 mil o tal vez un poco más personas durante los tres días. Matzaco, el comité, la presidencia, los esperamos con los brazos abiertos a disfrutar de estos tres días de fiesta gastronómica y cultural. Van a encontrar también lo clásico de las ferias, juegos mecánicos, elotes en sus diferentes versiones, asados, servidos, los tamales, como decía el chef, diferentes maneras, dulces, salados, con crema, con queso, con salsa, encontramos esquites, e incluso algo que yo no había escuchado, gelatina de elote. Tenemos una persona que nos comentó que va a presentar esos productos. Desafortunadamente no los pudimos traer ahora, pero allá en la feria los vamos a encontrar. Creo que es también el pastel de elote, agua de elote, paletas de elote. Jonathan Soberán es director de turismo en Izúcar, indicó que estas actividades gastronómicas y culturales tienen el objetivo de generar que Izúcar sea reconocido como destino turístico. Sí, mira, afortunadamente el gobierno municipal, que encabeza la licenciada Irene Olea, hemos iniciado el acercamiento o este trabajo colaborativo, interinstitucional, en este caso con la Secretaría de Turismo, con la Secretaría de Cultura y diferentes dependencias o secretarias del Estado, precisamente en busca de un desarrollo turístico, en busca de un desarrollo económico y poder posicionar a Izúcar de Matamoros como un destino importante en el Estado y en el país, un destino cultural. El derrame económico o el beneficio será justo para las comunidades, quienes van a fungir como guías locales y en su momento podrán vender estas rutas o estos paquetes y ellos serán precisamente los beneficiados. Por su parte, el director de promoción de la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla indicó que la región es productora de maíz, por lo que el objetivo de esta Feria del Elote es enaltecer la riqueza de la zona. Claro, bueno, pues coordinando con trabajo, con planeación, con proyectos, definitivamente con todo lo que ya conlleva toda una historia de esa región, sobre todo de ser una región productora de elote, de maíz, y que, bueno, pues forma parte de nuestra cultura. Claro, bueno, pues una apoyando precisamente estos eventos, esta feria, que en su caso va a ser la 25ª Feria del Elote, allá en Izúcar de Matamoros, este 3, 4 y 5, pues apoyando estas tradiciones, porque, bueno, pues esa es nuestra misión como Secretaría de Turismo, enaltecer la riqueza cultural, gastronómica, de tradiciones, de folclor, arquitectura, y, bueno, pues ni se diga de naturaleza que hoy está en boga.